JAN C.Y. es el grupo musical que nos ha acompañado durante todo el programa. Muchachos, felicitaciones, que música tan agradable. Y por aquí voy a empezar con el vocero, voy a empezar con Frank Osorio. Qué rico tenerlos en el programa. Y cuéntanos desde hace cuánto está conformada la banda. Bueno, muchas gracias a ustedes por la acogida. Bueno, el grupo ya ha conformado más de dos años. Llevamos haciendo propuestas muy interesantes, propuestas innovadoras, con un contexto que es lo urbano. Pero es un urbano diferente, es un urbano como Yasudo, como... Sí, básicamente es una mezcla de reggae y pop, ¿cierto? Pero de ahí para allá hacemos muchas combinaciones. Hay canciones que tienen cumbia, hay otras que tienen soca, merengue, salsita. Entonces, sí. Pero presentarnos, Frank, entonces todo el equipo, porque veo que son cinco, tres, cuatro. El grupo lo conformamos... Aprende a contar, por favor, gracias. El grupo lo conformamos, que la base, pues, del grupo, en la guitarra eléctrica es Diego Alzate. Diego. En la acústica es Jaiber Herrera. Y está Luxor, que es el DJ, que estamos trabajando con él, que hace parte también de la producción audiovisual. Y tú, como... Ah, es que tienen videos y todo, entonces los puedo buscar en YouTube. Sí, claro, estamos en YouTube, en todas las redes sociales, nos pueden encontrar. Pero, Bení, es que pusieron muy complicado el nombre, entonces es como los busco en YouTube. No, es... Porque es que Jamseguay es... Y-A-M-S-E-W-A-I-I, y latina. ¿Y qué significa? Jamseguay. Bueno, fue la combinación, pues, de los proyectos que traíamos. Y esa palabra es una palabra maurí, que quiere decir unión, unir fuerzas para un objetivo y, pues, y generar, pues, como esa jerarquía. Entonces, tienen canal de YouTube, donde tienen su música. ¿Qué otras redes sociales manejan? Instagram, Facebook, estamos en todas las plataformas virtuales, Spotify, Claro Music, Tigo Music, iTunes. Estaba a bajar música legal, buenísimo. Eso, sí. Es muy rico, sí. Perfecto, pero entonces yo los dejo, porque para poder disfrutar de la canción así, para que puedan, podamos terminar nuestro programa con música, pues, entonces, los micrófonos están abiertos. La invitación a todos, nuestros televidentes, a que los sigan a través de todas sus redes sociales. Sí. Felicitaciones, muchachos. Están buenísimos. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, los dejamos con música, pero el lunes estamos preparados, vamos a tener un tema buenísimo, así que no se lo pueden perder. Chao, muchachos. Mami, no me digas que no. Yo sé que tú estás triste, se te falta muy fácil en ti Déjame que yo vengo a ayudarte, para esa soledad Yo te brindo mi compañía, por favor olvídalo ya Desde hoy tú serás mía, solo te digo lo que yo siento mujer Después de la noche viene el amanecer, no tienes que hacerlo, no aceptarlo ya No tienes que fingirle amor a él, si se acabó, se acabó my girl Dime por qué vivir una historia de papel, llena de mentiras, engaño y hotel No tienes que fingirle amor a él, si se acabó, se acabó my girl Dime por qué vivir una historia de papel, llena de mentiras, engaño y hotel No te preocupes que yo no diré nada, solo me dejaré llevar en tu almohada y sabanas Y amor, es lo que yo quiero corazón, no me digas que la tierra se te mueve Porque te bailo así como tú quieres, no, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás Tú me niegas y te niego yo Solo te digo lo que yo siento mujer, después de la noche viene el amanecer No tienes que fingirle amor a él, si se acabó, se acabó my girl Dime por qué vivir una historia de papel, llena de mentiras, engaño y hotel No tienes que fingirle amor a él, si se acabó, se acabó my girl Dime por qué vivir una historia de papel, llena de mentiras, engaño y hotel Esto, pasión Mami dame una oportunidad y ya ves, que mi corazón te lo entregaré Solo para que entiendas que, voy a hacer que lo olvides a él Solo para que entiendas que, voy a hacer que lo olvides a él Solo para que entiendas que, voy a hacer que lo olvides a él